Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy, domingo 30 de agosto, el Evangelio según San Mateo nos muestra el valor de la vida eterna. Las palabras de Jesucristo son aplastantes. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma inmortal? Y esto a nosotros nos ha hecho meditar muchísimo, porque amigos nuestros cercanos, amadísimos, que han venido, compartido con nosotros, en cuestión de días, se han ido al mundo sobrenatural, se han ido al cielo. Y esto nos ha dolido muchísimo porque nos ha hecho pensar que no tenemos comprada la vida y que en cualquier momento el Señor nos puede llevar. Y nos puede llevar porque ese es el término de nuestra vida. A veces pensamos que tenemos la vida comprada, que viviremos siempre, que siempre estaremos fuertes, sanos, alegres, que podremos trabajar, ganarnos el sustento y damos por hecho muchas cosas. Pero el Señor nos pone en nuestro lugar y nos hace ver que lo más importante es el cielo, ganarte la vida eterna. Y la pregunta para ti sería, ¿cómo trabajas tú para ganarte la vida eterna? ¿Realmente trabajas para ello? ¿Piensas habitualmente en tu vida que tienes que construirte el cielo, que tienes que hacer obras buenas, que tienes que conocer más de Dios, conocer más de las vidas de santos, empaparte de nuestra fe, entender más la divina voluntad y todo lo que esto significa y construir el reino de Dios con obras buenas y obras de caridad que te acerquen más a Jesús? Más misas, más adoraciones, más ayunos, más sacrificios, más fuerza en la virtud, más entrega para construir tu cielo, porque muchas veces pues tomamos por importante lo que no es importante, el trabajo, el dinero, la fama, el esposo, la esposa, los hijos y todo esto está bien. Sin embargo, lo más importante es el cielo. No perdamos el tiempo, solamente busquemos a Dios, porque si eso hacemos, estaremos construyendo ya desde aquí ese cielo y estemos seguros que llegaremos a puerto seguro. Jesús nos habla de la forma de llegar, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Renuncie a su voluntad, a su pecado, porque la voluntad humana es pecado, la voluntad divina es gracia y muchas veces queremos hacer lo que nos da la gana, queremos casarnos con quien nosotros queremos, queremos tomarse el trabajo que es el que nosotros queremos, queremos comer donde queremos y todo lo que queremos, pero acaso le hemos preguntado a Dios qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para nosotros en esta vida para ganarnos el cielo. Entonces Jesús nos habla de cargar una cruz y es la cruz de mi vida, la cruz de mi vida que está hecha por mis circunstancias personales, por mi profesión, por mi estado civil, por cómo me fue en el matrimonio, por los hijos, ahí está definida mi cruz, por mi vocación personal y esa es la que tengo que cargar y con ella tengo que ganarme la santidad divina, no solamente la humana, la divina, tomando todas las acciones de Cristo en mi propia vida y viviendo la vida de Cristo y haciendo un intercambio de vidas. Le doy a Cristo todo lo mío, todo me entrego por completo, renuncio a mi voluntad y recibo de Jesús su vida y sus atributos, su amor completo y ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí y eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida. Jesús nos habla de otra forma, también de ganar esa vida eterna que es cruz, sacrificio, pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. ¿Qué significa perder la vida por Cristo? Anunciar el Evangelio, esforzarse por entregarse y por vivir la virtud, por ser íntegro, por ser honesto, por mostrarle a los demás cómo debe uno después de poner una mejilla poner la otra, cómo debe perdonar, pues todo eso, todo eso, no ser vengativos y eso es lo que el Señor nos enseña para ganar esa vida eterna. De nada nos servirá nuestro dinero, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, si los pusimos por prioridad y no a Dios. Ojalá entendamos que lo más importante es la vida eterna. No perdamos el tiempo, hermanos. Tenemos circunstancias personales y están bien. Dios no nos dice que hagamos a un lado nuestras obligaciones y que no cumplamos con las obligaciones familiares y personales. El problema es ponerlos como prioridad, ponerlos arriba de Dios. Eso es lo que está mal. Y pecar. Porque como lo ponemos arriba de Dios, pues hacemos tontería inmedia y pecamos y pecamos y ofendemos al Señor. Entonces el Señor nos pide que seamos conscientes de que lo primero que tenemos que ganar es la vida eterna y después todo lo demás. Ojalá que construyamos desde aquí nuestro cielo y mi pregunta para ti sería, ¿cómo estás construyendo tu cielo? ¿Qué estás haciendo para ganarte la vida eterna? No para ganarte el pan de cada día, no para conseguir el esposo o la esposa, o los hijos, no. O ese trabajo, no. ¿Cómo estás haciendo para ganarte el cielo y para estar muy cerca de Jesús? Y esa respuesta que te des, si te dices, me falta mucho, voy a llegar con las manos vacías, no voy a entrar al cielo, no me confieso, no comulgo, no me acerco a Dios, vivo una vida doble, todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cambiar para efectivamente ganar la vida eterna? Poner los medios para ganarla y hacerlo. Esa es mi invitación, que pienses primero en el cielo y después en todo lo demás. ¡Gracias!